Buenas tardes, buenos días mis queridos compañeros. En esta causa justa, el movimiento de rescate democrático, dirigido por el doctor Roque Espallar, quiere expresar su apoyo en todas las luchas que involucren a la comunidad y en todas las luchas en las que se exija justicia. Junto con nuestro programa de autobús del cambio, ponemos a su imposición nuestros dos autobuses para donde quiera que tengamos que ir en apoyo, para donde quiera que tengamos que ir a defender el derecho corrompido de nuestra comunidad, ahí está el rescate democrático ofreciendo una mano amiga. No nos cansemos de luchar, no nos cansemos de perseguir, porque nuestra causa es justa y la voluntad popular debe imponerse por encima de la corrupción, por encima de los corruptos y por encima de la opresión. El pueblo no tendrá paz si nosotros no dormimos. El pueblo no tendrá paz si nosotros descansamos. El futuro de nuestros hijos, de nuestra familia y de nuestra comunidad depende de nosotros. No nos cansemos.